Que triste fue decirnos adiós Cuando nos adorábamos más Hasta la golotrina emigró Presagiando el final Que triste cruce todo sin ti Los mares de la playa se van Se tiñen los colores de gris Hoy todo es soledad No sé si vuelva a verte después No sé qué de mi vida será Sin él lo sé lo hace un tento ser Que no me alumbra ya Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor se escribió Para la eternidad Que triste como dicen que soy Que siempre estoy hablando de ti No sabe que pensando en tu amor En tu amor He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir Hoy quiero saborear mi dolor No pido compasión ni piedad La historia de este amor La historia de este amor se escribió Para la eternidad Para la eternidad Para la eternidad He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir He podido ayudarte a vivir Que triste Que triste Tú dices que soy el triste Yo que sigo pensando en ti Que triste Tú dices que soy el triste Estoy sufriendo Desde que te fuiste Que triste Tú dices que soy el triste Que triste Luce todo sin ti